Yare yare No no, we got the whole water and the whole world Nothing in the real view Hola, soy Mokus I don't probably saw a hotel If I give me all kisses baby Bring my bell We got the whole water and the whole world Somos hoy hay un que es héroe por diversión Capítulo 14 Muerte una poderosa ráfaga de viento Se llevó todo el polvo y la suciedad de la azotea De un edificio de apartamentos Cuando dos personas aterrizaron sobre ella Con un ruido sordo Unos segundos más tarde Se escuchó el sonido de alguien vomitando Coño Dijo Miko y se rió al ver al niño zorro Luciendo como si estuviera medio muerto Maldito psicópata Pensé que iba a morir Naruto le gritó cuando finalmente Logró controlar su malestar estomacal Oh, basta con el acto de reina del drama Naruto sintió que su presión arterial Se disparaba por las nubes cuando la vio reír Reina del drama Si yo fuera un niño normal Ese sprint tuyo me habría matado No fue tan rápido, sinceramente Rompiste la barrera del sonido Ajaja Puede que haya estado demasiado entusiasmada por Comenzó torpemente Pero su expresión de repente dio un giro de 180 grados Cuando dijo emocionada Oh, claro El asesino de héroes Sacando su teléfono inteligente Mirko pareció olvidarse por completo del chico indignado Mientras usaba la aplicación Hero Network Para revisar nuevamente el artículo sobre Hero Killer Increíble, dijo exasperado Después de arrastrarlo contra su voluntad hasta Tokio Estaba a más de 100 kilómetros de Wajai Ahora actuaba como si él fuera aire Se sentó y se acostó boca arriba en la azotea del edificio Demasiado agotado para siquiera sentirse enojado Un minuto después Se levantó y se quitó el polvo de la ropa Está bien Voy a salir Eso llamó la atención del héroe conejo Sin embargo Al tener la sensación de que no podría escabullirse Si se demoraba Naruto saltó rápidamente desde la azotea sin dudarlo Mirko corrió hacia el borde de la azotea Instintivamente tratando de evitar que saltara Pero cuando vio como el niño zorro Desafiaba las leyes de la física Mientras corría y saltaba de pared en pared Se relajó Recordando lo bueno que era Estaba usando su peculiaridad Eh ¿A dónde vas? Ella gritó y saltó justo detrás de él En lugar de responder Naruto dejó escapar uno Mierda En voz baja y echó a correr Con sus colas esponjosas erguidas cómicamente rígidas En contraste con el resto de su cuerpo Hoy ¿Por qué estás huyendo de mí? Mirko gritó mientras ella también echaba a correr ¿Por qué me persigues? Naruto le gritó y de repente giró Dirigiéndose a un callejón lateral bastante estrecho y lleno de gente Lleno de todo tipo de vendedores ambulantes y cientos de peatones Cuando Mirko entró al callejón lateral y vio cuánta gente caminaba Dejó escapar una sonrisa Mocoso astuto Dijo divertida Sabiendo que en una carrera de pura velocidad Mirko era más rápido que él Naruto había elegido un lugar lleno de gente porque Gracias a la agilidad Hinata y el tiempo de reacción de su Fox Kirk Podría correr más rápido que ella aquí Los músculos de sus muslos se tensaron mientras se lanzaba al aire y aterrizaba en un tejado Luego, ella comenzó a correr encima de los edificios Persiguiéndolo desde arriba Desafortunadamente para Naruto Con su apariencia única No podía mezclarse fácilmente con la multitud Sus tres colas de zorro doradas Resaltaban tanto que Mirko no tuvo dificultad en mantener sus ojos fijos en él Al ver que ella todavía estaba tras su rastro A pesar de sus mejores intentos por quitársela de encima Naruto aumentó su velocidad aún más y corrió hacia otro callejón lateral Mirando brevemente por encima del hombro para ver si el héroe conejo todavía lo seguía Se estrelló tan fuerte contra una pared que rebotó como una pelota de tenis y cayó de culo aturdido Mientras Naruto huía del héroe conejo como si le ardieran las colas Izuku estaba en uno de los mayores momentos de su vida Su cabello rizado estaba chamuscado Sus codos y rodillas magullados Y su ropa hecha jirones por todas las minas que había volado Pero la sonrisa en su rostro no podía ser más radiante Contra todo pronóstico A pesar de no tener un Kirk Había ganado el primer evento del festival deportivo Ese giro de los acontecimientos sorprendió a todos los espectadores Y también a los demás estudiantes participantes Los estudiantes de clase a que habían sido bautizados a través del fuego Al sobrevivir al ataque de la liga de villanos a la USG Habían sido los favoritos por mucho Especialmente el hijo de Endeavor y el chico que parecía ser su rival más cercano Katsuki Bakugo Nadie esperaba que un estudiante de estudios generales Derrotara a los prodigios del curso de héroes Todo el mundo me está mirando ahora Mírame Mírame Te mostraré hasta donde puedo llegar incluso sin un Kirk Lleno de anticipación No podía esperar a que medianoche Anunciara el segundo evento del festival deportivo Volver a Naruto y Miko ¿De verdad pensaste que podrías dejar atrás al héroe conejo? Jaja Ya te tengo Sacudiendo las telarañas de su cabeza Naruto se dio cuenta de que la pared contra la que se había estrellado de cara Era en realidad la misma persona de la que había estado huyendo Pero te daré el crédito que corresponde No estuviste tan mal, para ser un mocoso tonto El rostro de Naruto se arrugó con molestia Su sonrisa engreída lo molestaba incluso más que sus palabras Está bien, está bien, ganaste Levantó las manos y dijo Mira, solo quiero ir a casa ¿Me estás diciendo que no sientes la menor curiosidad por ver de primera mano a un héroe profesional en acción? Dijo Mirko y puso sus manos en su cintura Sin creerlo Un, en realidad no No quiero convertirme en Comenzó a decir Naruto Pero Mirko de repente Levantó la mano para detenerlo y dijo Espera un momento Cerró los ojos por un momento e inhaló profundamente Huelo sangre Hay como cinco restaurantes o más solo en esta cuadra Probablemente sea por los pollos que están cocinando Dijo Naruto No podía sentir nada Pero supuso que su sentido del olfato Probablemente estaba más desarrollado que el de él No Esto es sangre humana Dijo Mirko con cara seria esta vez Si quieres seguirme Puedes hacerlo Pero no interfieras Solo mira desde la distancia Y espera hasta que todo esté bajo control Le dijo y comenzó a correr en la dirección de donde podía sentir el olor Pero Naruto no tenía intención de seguirla Ahora que ella se fue Era su oportunidad de escaparse Empezó a correr en dirección opuesta Maldita sea Mirko maldijo cuando se detuvo y miró lo que tenía delante La sangre se acumulaba en la acera Y un cuerpo descuartizado y mutilado yacía en medio de ella Era un hombre y A juzgar por su vestimenta Era un héroe profesional Corriendo hacia la persona que sangraba Revisó rápidamente sus signos vitales antes de exhalar aliviada Todavía respira Una pequeña batalla tuvo lugar en su mente Los preceptos de un héroe profesional Dictaban que rescatar personas tenía prioridad sobre capturar villanos Por otro lado Atrapar al asesino de héroes había sido uno de sus objetivos desde hacía semanas Pero no soy médico No puedo hacer nada para salvarlo Reflexionó mientras marcaba el 119 La línea directa de ambulancias en Japón Sin embargo Al final No se atrevió a dejar en paz al héroe moribundo Solo podía apretar el puño con frustración ante la idea de que el asesino de héroes Escapara una vez más mientras esperaba que la ambulancia y la policía llegaran al lugar Hola Oye, papá, soy yo Naruto ¿Dónde estás? El primer evento del festival deportivo ya terminó Naruto se rió torpemente Jaja, no lo vas a creer Pero estoy en Tokio Que curioso Ven aquí El segundo evento está a punto de comenzar No te lo querrás perder Tendrán un juego de bota o si Todos los de primer año se dividirán en dos equipos y tendrán que derribarlos Los polos del otro Estoy tan emocionado Uno no, papá, lo digo en serio Realmente estoy en Tokio El héroe conejo me arrastró hasta aquí con ella Juro por Dios que está loca Siguieron unos momentos de silencio antes de que Naruto escuchara un montón de palabras casi imperceptibles Minato había tapado los parlantes del teléfono con su mano para que Naruto no escuchara lo que estaba a punto de decir Cariño, creo que Naruto acaba de tener una cita con Mirko ¿Qué fecha? Naruto farfulló ¿No escuchaste lo que dije? Me llevó con ella a la fuerza Por los movimientos de pies y los gruñidos que escuchaba Naruto supuso que Minato y Kusina ahora estaban luchando por la posesión del teléfono Haciendo honor a sus credenciales como cinturón negro de judo Kusina logró derrotar a su marido en este pequeño juego y arrebatarle el teléfono Naruto ¿De qué fecha está hablando? La voz elevada de Kusina llegó desde el otro extremo de la línea y tuvo que alejar el teléfono de su cabeza para no quedarse sordo No sé de qué está hablando, mamá, lo prometo Dijo Naruto de inmediato Su rápida negativa, sin embargo, solo pareció aumentar aún más sus sospechas No hagas nada imprudente, ¿de acuerdo? Aún eres demasiado joven para hacer eso Y espero que estés en casa antes de las 8 en punto para que podamos cenar Mejor aún, tráela contigo cuando, mamá Dijo Naruto ahora exasperado, su rostro sonrojado también Esto no es una cita, por el amor de Dios Ella me trajo aquí para mostrarme cómo va a golpear a un villano Au, ¿qué tan romántico es eso? Se escuchó la risita de Minato desde el fondo y Kusina también se echó a reír Solo estamos jugando contigo, dijo finalmente Kusina, con la voz llena de una risa apenas reprimida Yo digo que aproveches esta oportunidad para acercarte a ella Mirko es un poco controvertida pero es uno de los 5 mejores héroes de Japón por una razón También es muy poderosa y popular No desperdicies esta oportunidad Si si causas una buena impresión, podrías convertirte en su compañero tan pronto como te gradúes Ver de primera mano sus actividades heroicas también es una oportunidad preciosa Cuando pasaron unos segundos sin que Naruto respondiera, Kusina dijo Naruto-chan, ¿está todo bien allí? Er, ¿cómo debería decir esto? Yo como que, un, la dejé Cuando el suspiro molesto de su madre y el sonido de alguien golpeándoles la frente Supongo que fue su padre según el volumen Llegaron desde el otro extremo de la línea Naruto se rió impotente antes de murmurar Lo siento Está bien, dijo Kusina Esta mañana me dijiste cómo te sientes al convertirte en un héroe Así que no diré nada más para presionarte Solo, hizo una pequeña pausa para elegir sus palabras con cuidado No tardes mucho antes de hacer una decisión final Hay momentos en la vida en los que se te presentan oportunidades Y si no las aprovechas con ambas manos, es posible que nunca vuelvas a tenerlas Naruto habló con sus padres durante unos minutos más antes de que tuvieran que finalizar la llamada Con el inicio del segundo evento del Wahai Sports Festival El ruido hecho por los espectadores en las gradas Se volvió demasiado fuerte para que pudieran hablar entre ellos Por teléfono Metiendo las manos en los bolsillos de sus pantalones Naruto comenzó a caminar tranquilamente mientras contemplaba boquiabierto las concurridas calles de la capital de Japón No era la primera vez que visitaba Tokio Había realizado dos viajes con su clase en la escuela secundaria Pero nunca había tenido la oportunidad de pasear solo por lugares no turísticos Al pasar por un Shotengai, un mercado de alimentos local Se le empezó a hacer la boca agua ante los deliciosos olores que desprendían Hay que decir que Tokio fue clasificada como una de las ciudades con más restaurantes Per capita en el mundo y la cocina japonesa también fue reconocida mundialmente como una de las mejores Con su sentido del olfato más agudo que el promedio Naruto nunca tuvo ninguna posibilidad Pero cuando hizo cola para uno de los puestos de comida Se sorprendió al darse cuenta de que un grupo de chicas que vestían uniformes de secundaria delante de él De repente le abrieron paso y sacaron sus teléfonos inteligentes para filmarlo Tres colas de zorro dorado ¿Es él, verdad? ¡Guau! ¿Realmente es él? ¿Qué está haciendo en Tokio? ¡Oh! Es mucho más lindo en persona La conmoción que causaron las chicas de secundaria atrajo la atención de otras personas Y Naruto de repente se encontró en medio de una multitud de varias docenas de personas Todas tomándole fotos y tratando de hablar con él Disculpe mi grosería ¿Eres, por casualidad, Uzumaki Naruto? Te vi en la televisión el otro día Es un honor conocerte Te estoy apoyando Serás un excelente héroe en el futuro Con tanta gente de repente clamando a su alrededor y todos hablando al mismo tiempo Naruto quedó perplejo, sin saber cómo reaccionar Una hora más tarde, Naruto se encontró en un banco remoto en un parque público Con los brazos llenos de bocadillos y recuerdos Una vez que lo descubrieron, la multitud y los dueños de los puestos de comida de los alrededores lo colmaron de regalos Fue solo después de estrechar la mano y firmar autógrafos para casi 100 personas que Naruto finalmente logró escapar Ah, hay tanta comida ¿Qué voy a hacer con toda ella? La comida de los puestos callejeros no era del tipo que pudiera conservarse por mucho tiempo La mayor parte terminaría estropeándose cuando llegara la noche De todos modos, no podía tirarlo Su conciencia no le permitiría manchar así la buena voluntad y los sentimientos de la gente hacia él Tomando una bolsa de papel con Ikayaki, la mordió con gusto y cerró los ojos Mientras saboreaba el rico sabor de la carne de calamar a la parrilla El tiempo pasó y, finalmente, Naruto dejó escapar un largo suspiro mientras apoyaba su espalda contra el banco Ya no puedo comer Estaba tan lleno que su estómago se hinchaba como si estuviera embarazada Pero la pila de comida en el banco solo estaba a medio hacer Incluso alguien con un apetito tan sano como el suyo no podría terminarlo todo Murmurando una pequeña oración de agradecimiento a las personas que le habían regalado la comida Naruto juntó todo lo que quedaba y se puso de pie Aunque no podía terminar todo por sí solo, eso no significaba que fuera a tirar toda la comida Como cualquier otra gran metrópolis del mundo Tokio tenía su cuota de personas desafortunadas sin hogar que apreciarían un pequeño gesto de bondad Mientras Naruto le daba su último refrigerio a un anciano sin hogar Notó que una niña los miraba con nostalgia con sus grandes ojos rojos Siguiendo su línea de visión, el anciano vio a la niña mirándolos también Ella también parece tener hambre, toma, señorita, puedes tenerlo Dijo el anciano con una sonrisa amable y estiró las manos para darle el bocadillo que Naruto le acababa de dar La inesperada bondad del anciano conmovió profundamente a Naruto Es fácil regalar cosas y hacer buenas obras cuando tienes más de lo que necesitas Pero este ojisan no tiene nada Naruto puso su mano suavemente sobre su antebrazo para detenerlo y dijo No te preocupes, tío Guarda tu comida Iré a buscar algo para la niña Eh, ¿estás seguro de que está bien? No es necesario No, no es un problema, insisto Se acercó a la niña y, agachándose para estar a la altura de sus ojos, le preguntó Hola ¿Quieres que te compre un poco de dango? La niña miró hacia abajo avergonzada mientras murmuraba Sí Naruto le dedicó una sonrisa alegre y le dio unas palmaditas en la cabeza suavemente antes de levantarse y correr hacia una tienda cercana Unos minutos más tarde, regresó con una bolsa que contenía un paquete de dango y dos cartones de jugo de manzana, uno para la niña y otro para el anciano Después de darle al anciano un cartón de jugo y recibir su más sincero agradecimiento, Naruto fue hacia la niña y le entregó el jugo y la comida también Gracias, dijo la niña tímidamente Sin importarle su imagen, Naruto se sentó en la acera junto a la niña y la miró Era muy inusual que los niños vivieran en las calles en Japón Era la primera vez que veía a un niño sin hogar Normalmente, la agencia de protección de la infancia acoge a todos los niños huérfanos o sin un hogar estable y los coloca en familias de acogida Pensando que una chica tan joven como ella vivía en la calle, Naruto no podía simplemente dejarla y seguir su camino Mi nombre es Naruto, por cierto ¿Cómo te llamas? La niña se tomó unos momentos para tragar un gran bocado de comida antes de responder Eri Mi nombre es Eri Ya veo Eri-chan, ¿estás sola? ¿Dónde están tus padres? La niña dejó momentáneamente la vara de dango y miró al suelo mientras decía Están muertos Sintió que se le formaba un nódulo en el cuello Siento escuchar eso Realmente lo era Al ver la deplorable apariencia de la niña y saber que era huérfana, Naruto sintió que se le rompía el corazón En todo caso, no había mucha gente que entendiera tan bien como él lo que era ser huérfano En su vida pasada, él también había sido huérfano Aún así, él nunca había estado en la situación de la niña Aunque el tercero Kage no había sido el cuidador más atento Al menos Naruto siempre había tenido un lugar para dormir y comida para comer En cambio, la niña no tenía hogar, su ropa era harapos No tenía zapatos en los pies y sus brazos y piernas estaban envueltos en vendas Se tomó unos momentos para calmar sus emociones antes de hablar ¿No hay nadie más relacionado contigo? ¿Nadie más que pueda cuidar de ti? Terminó de devorar su comida, Eri comenzó a retorcerse las manos nerviosamente ante sus palabras Tengo parientes Pero ellos son malas personas que me lastiman Dijo la niña y susurró de manera inaudible la última parte antes de mirar aterrorizada a su alrededor El sensible oído de Naruto, sin embargo, captó lo que ella dijo Además, podía olerlo Podía oler los sentimientos de miedo que emanaban de ella Dos no, no es solo miedo Está aterrorizada Entonces ella es una fugitiva La ira comenzó a burbujear en sus venas mientras miraba las vendas sucias que cubrían sus brazos y piernas ¿Qué clase de bastardos lastimarían a una niña así? Cuando Miko lo secuestró de la Uaha y lo arrastró a Tokio, Naruto nunca pensó que se toparía con una situación así Pero ahora que lo hizo, no podía ignorar a la niña y fingir que no había escuchado nada Levantándose, le tendió la mano para que ella la agarrara y le dijo ¿Vendrás conmigo? ¿Ir a dónde? Eri preguntó con cautela Para encontrarte un nuevo hogar La policía No La niña de repente gritó y retrocedió No, dijo de nuevo, esta vez con voz débil Me enviarán de regreso otra vez N no quiero volver a ese lugar Como si sus palabras hubieran sido un mal augurio Cuatro hombres de aspecto rudo y vestidos con trajes negros aparecieron en la plaza y comenzaron a mirar a su alrededor como si buscaran algo Ellos están aquí Dijo Eri, con la voz ahogada por el miedo Mientras rápidamente corría detrás de las piernas de Naruto y se enterró en sus tres colas de zorro en un intento desesperado por esconderse Por favor No dejes que me lleven Por favor Eri suplicó desesperadamente Sorprendido por sus acciones, Naruto se volvió para mirar lo que había provocado tal reacción en la niña Al ver a los cuatro hombres dirigiéndose hacia él, la ira de repente se apoderó de él Esta vez nos has causado muchos problemas, Eri, dijo enojado uno de los cuatro hombres mientras él y sus amigos se acercaban a ellos ¿Lo sabías? Yosuke murió O ver aún lo mató porque escapaste Es tu culpa que alguien haya sido asesinado una vez más Naruto escuchó la respiración de Eri entrecortada ante las palabras de ese hombre No sirve de nada esconderla, muchacho Hazte a un lado Esto no te concierne, dijo uno de los hombres e intentó empujarle bruscamente el hombro para alejarlo Pero Naruto agarró su muñeca y la torció, haciéndolo caer de rodillas y gritar de dolor Pensando que habían atormentado a una niña hasta el punto de temblar de terror Procedió a torcer aún más la muñeca del hombre, haciéndolo comenzar a gritar Ark Espera Se va a romper Ark Soltando la muñeca del hombre, Naruto le dio una patada en el pecho, haciéndolo patinar hacia atrás Los otros tres hombres de aspecto duro de repente sacaron cuchillos de sus bolsillos y le apuntaron Hoy en día, todos los putos niños se creen héroes ¿Tienes idea de con quién estás tratando, estúpido idiota? Si fuera hace dos o tres generaciones, incluso la policía dudaría en involucrarse con ellos Pero en una sociedad de personas con superpoderes, la yakuza era un caparazón de lo que era antes Los tres hombres ardían de rabia No me importa quién seas Lo único que veo es que cuatro hombres con cuchillos están tratando de llevarse a una niña en contra de su voluntad Pequeña mierda Estás tan muerto cuando te ponga la mano encima Voy a joder, estallido el hombre que estaba en medio de malas palabras y maldiciones Fue repentinamente volado como si lo hubiera atropellado un camión Con la pierna aún extendida por la brutal patada que había golpeado en el estómago de ese hombre Naruto miró a los otros tres que inconscientemente se habían alejado de él con temor Pero el tiempo de hablar pacíficamente pasó en el momento en que lo amenazaron con sus cuchillos Con una velocidad que parecía como si se hubiera teletransportado frente a él Naruto agarró a uno de los matones de la yakuza por la cabeza y le golpeó la cara con una rodilla Dejándolo inconsciente Los otros dos no tuvieron tiempo de reaccionar porque Una fracción de segundo después apareció entre ellos como una mancha Una patada con Oasenpu se estrelló en sus mandíbulas al mismo tiempo Enviándolos a volar en direcciones opuestas Con los cuchillos esparcidos por el suelo Los cuatro hombres no se levantaron Estaban inconscientes La pelea completa duró menos de cinco segundos Pero la visión de un joven golpeando a cuatro hombres aficionados atrajo la atención de la gente de inmediato Será mejor que nos alejemos antes de que llegue la policía o un héroe Ven, súbete a mi espalda Te llevaré para que podamos huir más rápido Dijo Naruto y se agachó Era un extraño al que había conocido hacía solo media hora Pero la amabilidad que le había mostrado al comprarle comida y la forma en que la protegió de los hombres de Oberaul Hicieron que cualquier duda que Eri pudiera haber tenido sobre él se desvaneciera Colocándose sobre su espalda La niña le rodeó el cuello con las manos con fuerza mientras Naruto echaba a correr Un rato después, Naruto y Eri estaban sentados en un banco en un parque infantil más remoto Recuperando el aliento Mientras la pequeña se retorcía las manos ansiosamente Naruto tampoco estaba menos preocupado Estaba apoyando su rostro en sus palmas Mientras intentaba encontrar una manera de lidiar con la situación Y pensar que elegiría a una niña que se fugó de una familia Que es parte de una pandilla de algún tipo Quería ayudar a Eri con cada fibra de su ser pero no sabía que podía hacer por ella Él era solo un menor de edad ante los ojos de la ley No podía convertirse en su tutor Y lo peor era que tampoco sabía como lidiar con la pandilla Él podía darles una paliza No todos los problemas del mundo se podían resolver golpeando a la gente Desafortunadamente, las cosas no fueron tan simples Dado que Eri-chan no quiere ir a la policía Eso significa que sus familiares tienen a alguien adentro ¿Qué diablos son, Yakuza? Pensó con un resoplido Yakuza ya existe Mamá me dijo que la mayoría de las organizaciones criminales Se disolvieron después del ascenso de Olmigat al poder Mientras Naruto estaba profundamente enterrado en sus pensamientos Una serie de pasos relajados le hicieron mirar al recién llegado Este día sigue mejorando, dijo Naruto con sarcasmo Primero, el héroe conejo lo había llevado sobre su hombro como una bolsa de papas Desde la preparatoria o hasta Tokio Luego se encontró con una niña que había huido de una familia de criminales Y ahora un hombre se le acercaba Que llevaba un par de guantes blancos de látex Y una máscara de peste tapada a mediados de mayo ¿Es una especie de cosplayer? Pensó pero cuando el joven abrió la boca La diversión de Naruto desapareció Has vuelto a ser una niña traviesa, Eri, dijo el joven Y Naruto vio a la niña ponerse rígida de pánico Gracias por cuidar de mi hija Estaba tan preocupada cuando desapareció Dijo mientras se volvía hacia Naruto Y levantaba la mano para darle un apretón de manos Oh, ¿dónde están mis morales? Disculpe, dijo el joven antes de quitarse el guante de látex de su mano derecha Y volver a levantarlo para un apretón de manos 3, Naruto lo miró con recelo Interiormente esperando que el bicho raro frente a él Sacara un cuchillo o una pistola con la otra mano Aunque levantó la mano para recibir el apretón del hombre Naruto mantuvo sus ojos sobre él como un halcón Observando atentamente cada uno de sus movimientos Listo para reaccionar en un instante si el hombre decidía atacarlo No Eri gritó fuerte y saltó entre los dos en un intento desesperado Por proteger al amable chico zorro que la había cuidado hasta entonces Sin embargo, ella no llegó a tiempo Solo hizo falta un toque Sangre y sangre salpicaron por todas partes